Ministerio Cruz y Salvación presenta Preguntas y Respuestas con el Pastor Vladimir Silva ¿La salvación se pierde? Esta es una discusión que lleva años de debate De ahí han surgido dos posturas La postura arminiana que plantea que la salvación sí se pierde Y la postura calvinista La cual plantea que la salvación no se pierde Entonces ahora veremos a la luz de la palabra ¿Qué enseña la Biblia con respecto a esta doctrina? Juan 3.16 dice lo siguiente Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Es decir, en el momento que el inconverso cree Pasa de muerte a vida O sea, ya tiene la vida eterna Por lo cual no podría perderla Si se plantease la hipótesis Que la vida eterna se perdiese Ya no sería eterna y no tendría sentido Romanos 8.30 dice lo siguiente El apóstol Pablo afirma que los que han sido justificados Tienen seguridad De que un día serán glorificados también Juan 5.13 dice lo siguiente Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios El apóstol Juan escribe esta epístola Para que los creyentes Para que los creyentes tengan gozo Al saber que tienen vida eterna Esto concuerda con la declaración de Juan 3.16 La Biblia dice que de modo Que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura O sea, ha sido regenerado Y un regenerado Jamás puede ser desregenerado Una oruga A través de la metamorfosis Se convierte en una mariposa Jamás una mariposa vuelve a ser una oruga Esto mismo ocurre con el cristiano Con el regenerado Jamás puede perder esa naturaleza La cual le es dada a través del Espíritu Santo de Dios Ahora algunos podrían decir que esta doctrina De la seguridad de la salvación Abre puerta para el libertinaje Lo cual es falso Porque un cristiano verdadero Jamás va a regocijarse en el pecado Jamás Un cristiano Cuando comprende esta doctrina Y sabe el peso que ella tiene Siente gozo, alegría, placer Y lo único que quiere hacer es Realizar la voluntad De aquel que entregó su vida En la cruz del Calvario Y si una persona tomase esta doctrina Para el libertinaje Es una clara evidencia De que esta persona nunca ha sido salva Para finalizar Podemos concluir que la salvación no se pierde Porque en el momento que uno cree Y se arrepiente de sus pecados Pasa a obtener la vida eterna La cual es imposible perderla Al mismo tiempo es justificado Y también eso le asegura la glorificación El que una vez fue regenerado El que fue regenerado Jamás vuelve a su estado Anterior a la regeneración Además en la Biblia No encontramos ningún ejemplo De alguien que haya tenido salvación Y la haya perdido No hay ningún registro Por lo cual concluimos Que la salvación no se pierde ¡Gracias por ver el video!